Casi un millar de personas, entre maestros, organizaciones sociales, normalistas y anarcopunks, marcharon partiendo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca al Zócalo Capitalino para conmemorar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Entre consignas, pintas y exigencias de libertad de los presos políticos, llegaron al Zócalo para reclamar educación gratuita en lo que llamaron esta nueva embestida del gobierno por privatizar la educación en el país. ¡Gobierno farsante! ¡Que matas al estudiante! ¡Gobierno asesino! ¡Que matas al campesino! ¡Que matas y hermanas de lucha! Una vez más, el día de hoy, hemos mostrado la contundencia de este movimiento popular y social que alutina, no solamente al Magisterio Bajaqueño, alutina a los estudiantes a esta marcha, precisamente para que demostrémonos el descontento ante este gobierno represor de que en un día como hoy, en una tarde, cuando los estudiantes y trabajadores de manera pacífica se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas y que en ese entonces reprobaban que el presidente de la República, que los gobernantes fueran a aplicar tantos millones de pesos para ese Mundial de 68 que se iba a llevar a cabo. Recordaron que hace 49 años hubo una represión gubernamental que le cobró la vida a cientos de estudiantes que salieron a las calles también a protestar, siendo emboscados en la Plaza de las Tres Culturas. La marcha finalizó con un mitin político en el kiosco del Zócalo de Oaxaca de Juárez, en donde el representante regional de Valles Centrales, Alfredo Aquino Julián, señaló que siguen en pie de lucha y que no cederán ante la represión gubernamental. El gobierno responde con metralla, responde con tanquetas y masacra a miles de estudiantes y trabajadores. Muchos de ellos fueron reconocidos, muchos de ellos se fueron a las fuerzas comunes y muchos de ellos no se supo su paradero. Hoy, este magisterio y este movimiento social también exige a este gobierno para que dé claridad y transparencia ante las situaciones represivas que ha orquestado el Estado en contra de nosotros. Tenemos el caso de los compañeros normalistas de Yotzinapa, que hasta el momento no se tiene certeza de su paradero. Tenemos la exigencia también de justicia por los masacrados de Nochistlán ante una embestida represora del Estado. Exigimos también a este gobierno que ya cese toda esta represión administrativa, represión económica, represión policiaca en contra de este movimiento. Con información de Alexi Espinosa e imágenes de Alfonso Morales, MBM Televisión.